Buen día, creo que estamos de la mejor manera, estamos unidos, estamos compactos, estamos contentos por el triunfo que tuvimos el fin de semana y nada, seguir trabajando que sabemos que lo que viene es más complicado. ¿Qué tal Fernando? Buenos días. La semana pasada hablábamos mucho de la poca presencia que había tenido en el rol titular del cuadro millonario y este fin de semana se le abrió esa posibilidad de jugar y lo hizo de buena manera y se lo preguntaba por acá en exteriores, se le preguntaba, ¿Pinillo hoy titular nuevamente o no? No sé, no sé. Creo que uno trata de hacer las cosas bien, de estar preparado cuando se toque, hacer las cosas de la mejor manera y bueno, me tocó este fin de semana, traté de hacer lo mejor que podía, ganamos y nada, ahora el técnico es el que decide, todavía no está definido nadie quién va a jugar y hay que esperar nada más. Fernando, buen día. Bueno, Romario Caicedo en un nivel bastante bueno, aparece Juan Carlos Paredes y se mantiene ese nivel futbolístico que había venido mostrando en los últimos partidos del club es por Emelec. Es allí donde cuando se habla de que el grupo tiene que estar bien, lo siguiente, el club es por Emelec, ¿hoy está bien el Emelec? Digo por todo el grupo, ¿cómo viene trabajando los partidos y el entrenamiento? Creo que sí, porque si te das cuenta, jugador que mete el profesor ahora, jugador que rinde y no tiene ningún problema en la cancha. Entonces creo que el grupo está unido, está compacto, está con el objetivo que sabe que es de llegar a la final, de ganar la etapa y de quedar campeón. Entonces creo que acá estamos unidos, acá estamos por un solo sueño que es quedar campeón. Fernando, buenos días. Dos preguntas en una sobre el rival. ¿Considera usted, como muchas personas en el fútbol, que Católica, si no es el mejor, es uno de los que mejores practica fútbol desde este año y un poco más atrás? Y lo segundo, ¿hay una fórmula exacta para marcar a un jugador como Cifuentes, que no solo es goleador ahora, sino que viene marcando a fecha seguida desde el año pasado? Sus números son impresionantes y ha causado muchos problemas al Emelec, al Barcelona, a Liga. ¿Cómo se marca un jugador tan potente, tan rápido y que tiene buena ubicación? Gracias. Bueno, sí, Católica es un rival muy importante, que es uno de los mejores, si no es el mejor, que juega acá en el fútbol ecuatoriano. Pero bueno, nosotros también tenemos lo de nosotros, vamos a sacar toda la casta de Emelec, a seguir trabajando, a trabajar duro. Sabemos que es un partido importante. Y bueno, vamos a ver también a ellos, también, si logran desguagar de la misma manera en estos partidos decisivos, que son de nervio, de todo. Entonces, no. Y Cifuentes creo que es un delantero muy importante, que es el goleador del campeonato. Hay que estar concentrado los 90 minutos, porque en cualquier rato, un pique largo o algo, una pelota larga, es muy potente y te puede ganar. Entonces hay que estar bien concentrado en el partido. Fernando, buenos días. ¿Qué mensaje le podemos mandar a la hinchada, sabiendo que es muy fundamental el aliento en los 90 minutos, a la hinchada de Milenares? No, a la hinchada que confíen, que confíen en el equipo. Ellos saben que en estos momentos nosotros sacamos la casta del equipo. O sea, se ha visto todos los años. Entonces, nada, que confíen, que sabemos que vamos a hacer las cosas bien. Fernando, buenos días. Dos preguntas. La número uno, te esperaba ser titular en el partido jugado en Quito contra lo que fue el Aucas. Y número dos, ¿cómo se tomó esta victoria, siendo la primera en la segunda etapa que se pudo haber ganado de visitante? No, creo que uno acá día a día viene a trabajar para ganarse un puesto. Si no te toca, bueno, te toca estar afuera, apoyar de afuera. Pero uno acá día a día se viene a ganar un puesto, a ganarse la titularidad. ¿Una otra pregunta, perdón? Era de cómo tomaron la victoria de visitantes. Ah, la victoria, sin duda que estábamos contentos. Una gran victoria que teníamos. No pudiéramos ganar en Quito y bueno, nos venimos muy contentos y el grupo está muy unido. Fernando, se lo preguntaba a Esteban y manifestaba de la relación de lo cual Mele consiguiendo los partidos de local y por ahí rescatando algún punto en condición de visitante puede ganar esta segunda etapa. Hace meses atrás manifestaban de que Melec no tenía opciones. Y ahora con esta victoria en Quito, nuevamente están en la pelea. Sí, bueno, creo que se dieron cuenta que el campeonato es muy irregular. Creo que por ahí en otros años, creo que ahora estaríamos en mitad de tabla, solo ganando los partidos de local. Entonces, creo que nada, el campeonato ha sido así, difícil. Y nada, habrá que seguir trabajando y Dios quiera ganar esa etapa para salir campeón. Y mire que este tramo final del campeonato genera presión. Parece que Melec la sabe manejar, la sabe superar porque se mantiene sólido en este tramo final del campeonato. ¿Cómo manejarla justamente en este tramo, Fernando, para que esto no se convierta en ansiedad y poder lograr el objetivo? Sí, creo que nosotros por ahí tenemos una leve ventaja, que sabemos manejar. Tenemos gente que ha estado varios años acá y ha convivido con esos momentos malos. Y sabemos cómo llevarla, que al final del día, al final del año, tenemos nuestro fruto. Entonces, creo que esa es la gran ventaja que tenemos nosotros acá. Fernando, algo final, ¿a quién admira usted en su puesto a nivel mundial? ¿En quién ve su espejo para superarse en un futuro? ¿A qué jugador en su puesto admira? A Sergio Ramos. ¿Por qué? Por los goles que hace, cómo defiende, cómo juega, la agarra. No, no, de vez en cuando, de vez en cuando. Vamos a darme unanno. Vamos a darme unanno. Vamos a darme un año. Vamos a darme un año.